Hola a todos, aquí Rangu. ¿Sabéis qué? Quedemos de nuevo. Yo os echo de menos, sé que vosotros me echáis de menos a mí. Quedemos otra vez. ¿Os parece en el mismo sitio a la misma hora? Venga. Vale, seamos más precisos. Bien, supongo que lo suyo sería después volvernos a ir al parque este rojo y tal, pero quedemos en el IES Rafael Dieste, porque es un sitio donde la gente podría llegar, porque por algún motivo esa plaza no está en Google Maps. Justo antes de hacer esto intenté ver exactamente cómo explicaros por Google Maps y tal, cómo llegar por si fuera necesario. Y resulta que el Google Maps... Es como que lo puedes ver desde otras calles, pero no puedes ir al propio parque. Y es en plan... Así que eso. Y es Rafael Dieste, el instituto donde me creé. Vale, me dejaron ahí de bebé. Vale. Esto es una quedada. Rangu no se sabe explicar. Vale. Vamos a hacer una quedada, ¿vale? El día... 10. Que sea sobre las 4 o así. Es posible que lo esté decidiendo sobre la marcha ahora mismo. Eso. El día... 10. Sobre las 4 o así. En el IES Rafael Dieste me parece que es viernes, estoy casi seguro. Si no haré una cosa muy graciosa de ponerme por arriba en plan de un 7 o lo que sea. Pero creo que el 10 es viernes, porque es un día que podría venir la gente. Y quedaremos a las 4, que no lo había dicho. Y en el IES Rafael Dieste. Y después nos volveremos a ir para la plaza esta, pasado un rato, para que llegue la gente. Si llegáis y no estamos, una de dos. O que hacía demasiado calor y nos fuimos para casa. O que estamos en la placita esta roja de la última vez. ¿Y a qué me refiero con última vez? ¿Qué es esto, Rangu? ¿Te has vuelto loco? Vale, pues aquí os voy a dejar, amén de otras cosas, la última quedada que hicimos. No lo vamos a pasar bien. Hasta entonces. 10